Señor, hay una denuncia por parte de personas que viven en el área de Mazatlán que están ustedes tomando las áreas verdes. ¿Me puede usted decir? Le pregunto a usted, señor, ¿por qué no nos quieren dar una entrevista? No, es que no se ocupa. Usted es abogado y me extraña que me diga eso. Le voy a decir algo. Los colonos, los residentes están inconformes y comenta que es un abuso de parte suyo, de ustedes. ¿Qué opina usted al respecto? ¿Qué opina usted al respecto? Por eso. ¿Pero qué opina usted al respecto de lo que dice la gente que ustedes están tomando las áreas verdes de una manera arbitraria? ¿Qué opina usted al respecto, señor? Que es tan falso como la investigación. Muy bien. ¿Por qué es tan falso? ¿Y por qué el que... Así es. Señor, una pregunta. ¿Por qué el que está allá en la oficina, su jefe de usted no quiere dar entrevistas? ¿Esconden algo? No. Digo, ¿se esconden algo? Dígamelo. Es mi cliente. Ah, su cliente. Ah, pero no tiene ninguna demanda, ninguna querella ni nada. Únicamente por respecto al público que tenemos ahorita alrededor de 80 personas. Nosotros no tenemos conocimiento en ningún... Señor, hay una denuncia por parte de los pobladores de esa colonia que dicen que ustedes arbitrariamente se están atribuyendo las áreas verdes. ¿Qué me dice usted al respecto, señor? Tiene que estar en posesión de la zona. Señor, ¿qué me dice usted? ¿Es cierto o no es cierto eso, señor? A nosotros no han venido aquí... Señor, le pregunto a usted, abogado, ¿es cierto o no es cierto? Usted dice... Señor, no me conteste con ninguna pregunta. Usted es abogado y me extraña su falta de experiencia. Le pregunto, ¿hay una denuncia por parte de pobladores? Entonces, denuncian a su cliente o a esta... Sí, como no. ¿Permitame, por favor? Sí, no, no. Soy un amigo de comunicación. Muy amable. Señor, ¿qué hay de eso? ¿Qué me puede usted decir? ¿Es cierto o es falso? Nada, nosotros no tenemos por favor. No le puede responder al público. Aquí está el público, mire, aquí está el público. No quiere responderle usted al público. ¿Por qué no quiere responderle, señor? Porque nuestra información se maneja a través de los... Pero téngale consideración al público, a sus residentes. Téngale consideración a ellos. No me va a contestar. ¿Y por qué el señor... Si el señor es el presidente, ¿por qué no da la cara al señor? Porque no nos interesa andar... Ah, no le interesa al público. ¿No le interesa al público? ¿Me repite su nombre y cargo en esta organización, señor? Abogado, ¿me lo puede dar? ¿O esconde también usted algo? ¿O esconde también usted algo? ¿Me lo puede dar? Hay que infantil, por ejemplo. No, señor. Está el público, no soy infantil. Me retiro, señor. Ok, bueno, le comento a usted que el hecho de que estemos aquí, como usted, la impunidad, la prepotencia de estos tipos. La verdad que la mentalidad es ver... Ayuda, adelante. Sí, señor. ¿Me puede dar su nombre, señor? ¿O esconde usted algo? Ah, o me retiro. ¿Qué opina de que la gente denuncia que están tomándose las áreas verdes de una manera arbitraria a ustedes? ¿Qué opina usted, señor? ¿Qué opina? El que calla, otorga. El que calla, otorga. ¿Qué opina usted, señor? ¿Quién dice que son áreas verdes? Por eso, señor. Entonces, ¿quiénes están mal? ¿Ellos o ustedes? ¿Quiénes están mal ahí, señor? Ellos y ustedes. Ellos están mal. Y yo por preguntarle, ¿verdad? Porque ustedes, ¿quiénes se sienten? ¿Se sienten quiénes? ¿Para que no les...? No, por eso estoy aquí, señor. Estoy aquí para preguntarle con todo respeto a usted. Usted dice que están mal ellos. ¿Por qué están mal ellos, señor? ¿Me puede dar algún argumento más amplio? Muy amable, gracias. El urbano está en plano con las áreas verdes. Ajá. Y están entregadas. Así es. Y los vecinos pretenden invadir una zona que no es área verde. Vaya. Muy bien. Investigue usted directamente. No, yo le creo a usted. Mi obligación es creerle a usted. De fraccionamientos. ¿Me puede usted decir de qué hora estamos hablando? Lo estoy escuchando y yo me debemos creerle a usted. No me lo ha dicho usted, por cierto. Pero en todos los... Es este... Colinas de Mazatlán, ¿es correcto? Colinas de Mazatlán, ¿es correcto? Ya están entregadas las áreas verdes. Muy bien, señor. Entonces, esas áreas verdes prácticamente les corresponden a lo que es elegir a Mazatlán. Ustedes son... Esa no es área verde. No es área verde. Ustedes ponen ahí, inclusive... Las áreas verdes están entregadas. Muy bien, señor. Así como las áreas para equipamiento urbano y para la ciudad escolar. Tan es así que ya están tituladas. Vaya. A través del registro de la área nacional. Y mi obligación es creerle a usted. Señor, por otra parte, un par de preguntas. No me crea, vaya a investigar. No, le estoy diciendo que... Señor, ¿a qué cree que se debe a que los colonos... Que investigue primero antes de hablar... Claro, no, pero de eso estoy aquí haciendo lo propio. Le pregunto. Señor, muy amable. Esto no puede informar ya. Señor, muy amable. Y la verdad, última pregunta. ¿Por qué tan arrogantes? ¿Por qué no quiere dar la cara al señor presidente? ¿Por qué, señor? No le interesa litigar. No le... No estamos litigando. Son de índole negra. Vaya. ¿A usted le interesa la opinión del público? ¿Le interesa usted la opinión pública? No, no le interesa prestarle los servicios a la gente. Nada más. Ok, señor. Muy bien. Ok, bueno, ya lo vemos aquí. A usted que le vaya muy bien, abogado. Gracias. ¿Me puede dar su nombre por último? Para ponerlo aquí en la nota. ¿Me puede dar su número? ¿Su nombre? Manuel García. Licenciado Manuel García. Y me puede dar el nombre del titular aquí de Giro Mazlana. ¿Me puede dar el nombre del titular, señor? ¿Están amables? ¿O no? ¿Tiene la tarjeta? No, no la traigo la tarjeta. No la hicieron dar la vez pasada. Me dieron dos, pero no ven el nombre de él. ¿Me puede dar el nombre del titular aquí de lo que has elegido? Es comisario de Gidal. Es un cuerpo colegiado. Muy bien. Y me puede dar... Y quien ordena aquí es la asamblea. Así es correcto. No es una sola persona. Así es correcto. Es un grupo de personas. Ah, tiene usted mucha razón. ¿Pero me puede dar el nombre del titular? Nada más es suficiente. No me puede dar el nombre del titular. Es un público. No me lo puede dar. ¿Por qué, señor? ¿A qué se debe? Porque no deseamos hacer... No desea. No le importa lo que... Lo pregunta el público. No lo pregunto yo. Aquí están las preguntas. Mire, lo pregunta el público. Mire, cuando nos convoque alguna autoridad... Pero es el público. No le interesa el público. ...que quiere hacer notas. Así es. ¿Me puede dar el nombre del señor? No me lo puede dar. No, no. ¿Por qué, señor, es malo o...? No le dan la gana. No le dan la gana. Así es. Pues ojalá más se lo entre de la gana. Se lo voy a dar muy gentil. Ándale. Bueno, amigos, es la manera, como siempre, de lo que es la prepotencia, el gandallismo. Y bueno, ya lo vemos aquí. Hay una colonia donde residentes, pues, hablan de que estos señores del ejido Mazatlán les están invadiendo sus terrenos. Y pues ya lo vio hacer. ¿Para qué más palabras? Ya lo escuchó usted de viva voz de este tripejo, que lo puedo yo denominar de esa manera por prepotente. Y la verdad que qué lástima que todavía en estos tiempos tengamos ese tipo de circunstancias tan aberrantes. La verdad lo digo de esa manera, amigos, porque, créanmelo, ¿qué les cuesta? O sea, ¿qué les cuesta caminar por lo que es la luz? ¿Por qué siempre escondiendo algo? ¿Por qué siempre escondiendo vaya, no sé, porque hay algo turbio? Amigos, los invito a que hoy en la noche me acompañe usted para que vea de qué se trata. Y, claro, otros grupos de comunicación estarán dando, ha sido también lo propio, referente a este tipo de gandallas. Porque son gandallas. Pues porque son un grupo de poderosos aquí en Rosarito. Van y quieren invadir a gente que reclama que son las áreas verdes. Ok, amigos, yo, pues como usted me conoce, no me callo nada. Y bueno, usted tiene la última palabra. Los gandallas no cesan.